Así es, buenas tardes, casi de noche ya, eh, público querido de Noticias Reales, hoy jueves 12 de julio. Vieron, nosotros venimos cargados de informaciones, hay tela por donde cortar. Vamos a desarrollar este programa con mi compañero número 2, cariñosamente, de Santo Domingo, este. Ese es siempre bueno, como dicen. Número número 2, ¿cómo está todo? Bueno, estamos cariños jueves, medio nublado, ¿verdad? Sí, nublado, pero gracias a Dios la lluvia han ido buscando su curso y han ido alejándose de lo que es el territorio nacional. Gracias a Dios porque así le da oportunidad a las autoridades de ir corrigiendo algunas cositas que la lluvia dejan para la satisfacción de todos los municipios. Dicen que cuando el fin de semana va a ser bueno, desde el viernes, ¿qué se llama? Sí, tienen. Desde el viernes, se sabe. Número 2, ¿tiene proyecciones para este fin de semana algún campo, una cosa, una salidita? Mucha gente que ahora está cogiendo como que el campo para liberar, ¿verdad? Para liberar los fines de semana. Yo mayormente me voy todos los viernes para Barahona y allá y vengo los domingos así para poder despejarme este caos de la ciudad. No, yo a veces cuando hay fines de semana sí que son tan cargados con tantas informaciones y que uno tiene que estar atento, como hasta ahora debemos estar todos atentos. Me gusta quedarme aquí en la capital para estar siempre cónsono con lo que, donde hacen los cheques pasa. Ya para el fin de semana próximo, 19, 20 y 21, sí tenemos nosotros un encuentro familiar que los vamos a disfrutar mucho. Ay, qué bien. Así también tengo yo, número 2, un encuentro familiar, pero soy el mes que entra. Soy la familia, siempre nos reunimos, anual, soy de costumbre. Y ahí nos reunimos y compartimos familia. A veces que tenemos mucho tiempo, que no nos encontramos en algunas partes que viven, por ejemplo, en Puerto Plata, Santiago y Barahona y esas cosas. Y aquí nos numeramos y compartimos. Pero nada, número 2, mucha información. Nosotros también hacemos eso. En el mes siempre nos reunimos una vez y dos, porque yo tengo, gracias a Dios, una familia de parte de padre que es muy canista. Aprovecho para saludar a todas mis tías, tíos y primos, sobrinos que están por ahí auspiciados siempre por la matrona de la familia Sánchez, Milandina, Miladi. Mi amor, te quiero mucho. Un verdadero saludo para ti. Y el fin de semana pasado lo pasamos juntos, familiarmente hablando. Ah, eso está bien. Número 2, hay muchas informaciones. Yo quiero tocar un tema. Abriendo el programa, se va a mandar el señor director para que me lo ponga. De este joven, ¿verdad? Déjame mandarle esta imagen, que es penoso. A mí me chocó. Esto me chocó. No, porque carajo, caramba. Señor director, cuando usted pueda, si nos puede ayudar con esto para que nuestros televidentes puedan ver de qué es que le voy a hablar. Bien, me avisa el señor director. De lo que te mandé de último. Ahí. Bien, me avisa cuando la ponga. Va a estar. Pues bien, miren. Esto es un joven, número 2, que es del barrio Enriquillo. Según fuentes que me explican, vecinos del sector, el joven muchacho que se dedicaba a lavar carros. Brabar carros y muchacho de 22 años, número 2. Y adivina por qué fue que le quitaron la vida. Porque hay unos jovencitos, según lo que me cuentan, no me crean a mí, porque todavía no tengo la fuente oficial. Por ejemplo, un familiar fue uno vecino que me dijeron, mira, esto pasó en el sector, en la calle San Leonardo. De San Leonardo, el Enriquillo. Sí. El joven le dice al otro jovencito de 18, acabadito de cumplir, él tiene 22, el que se... Sí, sí. Y él le dice, miren, no se pongan ahí. Como que estaban haciendo algo incorrecto. Y le dice, no se pongan ahí, qué sé yo qué. Bueno. Bueno. Adivina. El jovencito que le dio la puñalada en el pecho, porque fue en el pecho que le dio. Vino con un cuchillo y le dio, porque le llamó la atención que no se pongan ahí, muchachos que estaban haciendo los malhechos, atracando. Y que ellos llamaban Uber. Llamaban Uber. Y él ya se dio de cuenta de que eso es lo que estaban haciendo. Y le dice, no, 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 ahí no. Es como que tú tienes un negocio y estás haciendo cosas malhechas frente a tu negocio. Eso va a hablar mal de tu negocio. Perfecto, así es. Y le propulgaron una estocada en el pecho. Mire, yo le exhorto al joven que hizo este hecho. Está corriendo ahora mismo. Está huyendo. Sí, está corriendo. Está corriendo más que los leikers. El pelizaje. Sí. El pelizaje. Mijo, entrégate. Entrégate que tú eres joven, ¿verdad? Y vamos a ver si en una de esas, donde te vayan a mandar, tú puedas cambiar con 18 añitos a coger una condena de regozo de 20 o 30 años, dependiendo por este hecho. Esto es lamentable. No quiero abundar más porque no tengo las informaciones muy a fondo, pero es lamentable que un joven buscándose el pan de cada día de 22 añitos que está comenzando a vivir. Yo soy más viejo que el número 2, perdió la vida porque te llamó la atención. Carajo, es penoso. Es lamentable verdaderamente la desvalorización que ha estado trayendo tanto luto, tantas desgracias a nuestro país. Los jóvenes están perdidos verdaderamente. La arrogancia, la falta de tolerancia, ese tipo de cosas. La mal crianza, que también aprovecho para decir que hay un artículo en la reforma del Código Procesal Penal que tiene que ver con la crianza, con la pela. Yo estoy de acuerdo con la pela. Sí, sí, porque en el código anterior te prohibía que al muchacho que dale golpe. Ahora no. Muchacho no se le puede dar golpe, no. Pela. Hay que meterle su pela. Y yo creo en la pela. El padre que no cría con valores y principios no está criando nada, está criando delincuentes, está criando muchachos que entienden que son dueños de la verdad absoluta. Y por ende, entonces cometen todas esas atrocidades que han estado cometiendo las juventudes en estos últimos años. Lamento verdaderamente la pérdida de ese joven, un joven valioso, trabajador. Lamento verdaderamente que haya sido así, que no haya sido Dios que lo haya dispuesto, sino en mano de uno, de uno que podía ser su hermano menor. Podía él llevarse de buenos consejos y seguirle los pasos a ese hoyo exiso. Pero de verdad que tenemos los padres que empoderarnos y empezar a criar los hijos como verdaderamente nos criaron a nosotros. Pero la época o la era de los 70, que éramos criados verdaderamente en valores. Es lamentable ver este tipo de casos de que un niño quitarle la vida a un joven, porque un niño, ¿entiendes, número dos? Sí, sí, son dos niños. Dos niños. Dos niños, hay uno que es más pequeño de edad y otro que lo que le llevan son ¿cuántos? ¿Cuatro años? Sí, 18, 22, cuatro años. ¿Cuatro años? O sea, carajo. Nada, yo desde aquí le mando mi más sentido pésame a esa familia, porque cuando yo veo ese tipo de cosas, yo nada más pienso en esa mamá. ¿Cómo esa mamá va a recibir esa noticia? ¿Entiendes? Es una mamá que crió con valores, porque ese muchacho de 22 años que se buscaba la vida hablando cariño, que no quería estar en lo mal hecho. Exactamente. Es lo que estaba el otro. Nada. A ver, ese tipo de cosas también es por envidia. También es verdad, también es verdad, porque a veces hasta por tú brillar, no es que tú tengas dinero, porque hay personas que no solamente la envidia viene porque te está yendo bien, es por tu luz, porque ven que tú eres un muchacho de bien, y cuando viene a ver, él se crió contigo ahí cerquita, y eso, y se llenan, como dicen en el buen lenguaje dominicano, se llenan. Y llenan de odio, de odio, y esa envidia, eso es feo, nada, a Dios que lo acoge en su santa gloria.